Hey que tal amigos y amigas de Máctimus, hoy les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de cómo instalar el plugin Emmet en lo que son los dos editores de código, las cuales son Atom y Brackets, bueno primeramente les enseñare de donde pueden descargar estos editores de texto. Que yo siempre utilizo en lo que son los tutoriales, bueno nos vamos a Google y escribimos primeramente Brackets, vamos a Brackets, aparecerá cosas de dientes ya que tiene el mismo nombre, pero bueno nos vamos acá a la primera página que se llama Brackets, le damos clic, miren como nos aparece automáticamente y simplemente le damos acá, Download Brackets 1.0, Pero en mi caso yo no lo descargaré porque ya yo lo tengo, bien mis amigos ahora como instalamos lo que es el plugin de Emmet en lo que es nuestro editor de código Brackets, fácil de la siguiente manera, Nos vamos a esta parte de aquí que les aparecerá automáticamente que ustedes lo instalan, le dan clic, esperan hasta que cargue, ya eso dependerá de la velocidad de su internet, vamos a esperar hasta que cargue un poco esto, esperamos, esperamos, Bien, una vez ya ha cargado, escribimos acá en esta parte, en el buscador escribimos Emmet, y como ven, miren como aparece el plugin automáticamente, entonces para instalarlo, simple, solamente le dan a instalar, Y automáticamente él estará instalando lo que es el plugin, lo estará instalando de esta página, como ven aquí deja su dirección, bien entonces ya una vez realizada la instalación completada, cerramos esto, Y como probamos de que el plugin está bueno, bueno aquí nos deja un menú en esta parte, pero vamos a ver para que nos sirve lo que es el plugin de Emmet, bueno vamos a crear un archivo que se llamará plugin, perdón, perfecto, Bien, entonces seguimos con esta parte, bueno lo elimino y lo creo de nuevo, bien entonces le pongo plugin emet.html, por eso es que ustedes ven que yo creo mi código de manera rápida, en lo que son mis tutoriales, Bien, entonces para crear las etiquetas básicas de HTML simplemente ponemos esto y presionamos la tecla Tab, y miren como automáticamente se nos crea lo que son la estructura básica de lo que es nuestro código HTML, Y automáticamente, bueno voy a agrandar un poquito esto para que vean, miren como nos sombrea esta parte aquí, para que de esa manera podamos introducir un título automáticamente, Y vamos a poner título de nuestra web, perfecto, entonces que pasa, a veces ustedes ven que yo escribo por ejemplo div, y miren como se pone automáticamente, como yo hago eso, bueno escribo el nombre de la etiqueta, Y simplemente le doy a Tab, pero que pasa, que si a nuestro div le queremos poner una clase, como ya ustedes sabrán en CSS las clases se identifican con un punto, Y las id se identifican con un signo de número, bien, que pasa, que si yo quiero añadirle una clase a lo que es ese id, escribo mi nombre de mi etiqueta, punto, Y el nombre de la clase que sería, vamos a poner clase, clase div, le doy a Tab, y miren como automáticamente, el me crea lo que es mi clase, Bien, que pasa si yo quiero crear un, vamos a ver una etiqueta con una clase y una id, simple, escribo mi div y la clase, Y luego le pongo el signo de número, y que representa lo que es el id, y escribo lo que es el id, id, div, Le doy a Tab, y como ven, miren como me ha creado lo que es la clase, acá, y luego me ha creado el id, de manera que este plugin está muy práctico, muy bueno, Y nos ahorra bastante tiempo, pero que pasa, fíjense, yo quiero crear dentro de ese div, yo quiero crear lo que es una barra de navegación, por así decir, Simplemente escribo div, dentro de ella, le escribo este signo de mayor, que significa que dentro de eso yo voy a estar escribiendo la barra de navegación, Y escribo nav, que pasa, que la barra de navegación siempre la utilizamos con ul y un li, y una etiqueta a, que pasa, que yo quiero que dentro de la etiqueta nav, Perdón, que dentro de la etiqueta nav, me cree una etiqueta ul, perfecto, entonces también quiero que dentro del ul me cree unos 4 li, Para yo crear varios li, yo simplemente le pongo el signo de multiplicar, este asterisco, y le digo que me ponga unos 4 o 3, bueno, vamos a poner unos 4, Entonces, dentro de ese li, yo quiero que me cree una etiqueta a, y le doy a tap, pero primeramente explicaré esto, bueno, aquí, primero creo el div, dentro de ese div, Yo quiero una etiqueta de navegación, para crear el menú, también quiero dentro de esa etiqueta de navegación, que me cree un ul, dentro de ese ul, que me cree un li, Y, ¿cuánto li yo quiero? Bueno, es un li que me pondrá unos 4 li, recuerden siempre ponerlo, que es el signo aquí de un asterisco, Entonces, dentro de los li, dentro de cada uno de esos 4 li, yo quiero una etiqueta a, y simplemente le doy a tap, y miren como me lo crea automáticamente, De manera que uno se ahorra mucho tiempo en lo que es, escribiendo el código, bien, para CSS también hay muchas cosas, bien, el plugin funciona perfectamente, Pero, no les explicaré, ya que son cositas básicas que mayormente uno no usa, bien, entonces, vamos a instalar lo que es el plugin en Atom, Espero que me hayan entendido en esta parte de Brackets, bien, minimizo esto, y vamos a lo que es nuestro navegador, y buscamos Brackets, Nos vamos a Google, esperamos hasta que cargue, Bien, una vez ya cargó, bueno, tarda un poco, escribimos Atom, Bien, entonces, nos vamos a la página de Atom, estos links, yo se los estaré dejando, lo que es la descripción del video, Para que de esa manera no tarden mucho en descargarlo, bien, el automáticamente les dirá en esta parte, para que lo van a descargar, O sea, el le detecta automáticamente que sistema operativo ustedes tienen, cuántos bits, si tiene Mac, automáticamente el se lo detecta, Bien, y le dan a descargar, pero yo no lo descargo, porque ya lo tengo, bien, entonces, como instalamos el plugin Emmet, En lo que es Atom, simple, pues nos vamos a esta parte aquí, de Package, luego nos vamos a Setting View, Y luego le damos aquí, Install Package Temes, o sea, que podemos instalar temas y package, Entonces, aquí en el buscador escribimos lo que es Emmet, luego le damos a Package, Para que nos realice la búsqueda de nuestro plugin Emmet, el procedimiento es parecido a Brackage, Lo único que con algo diferente, bueno, esperamos hasta que realice la búsqueda, Y como ven, miren acá, donde me ha encontrado lo que es el plugin Emmet, Y para instalarlo, simple, le dan a Install, y automáticamente estará cargando para instalar lo que es el plugin, Como ven, no me deja volver a darle a Instalar, ya que se está instalando, Y esperamos hasta que se instale, aquí nos dice la versión del plugin, la cual será la versión 2.4.3, Acá nos dice una pequeña descripción de lo que es el plugin, y todo eso, Bien, esperamos hasta que se instale, lo que es nuestro plugin, Vamos a ver, vamos a ver, bueno, cabe decir que el plugin se usa de la misma manera, Que yo lo he utilizado en lo que es Brackets, Para que no vayan a pensar que es algo diferente, porque es diferente editor de texto, y todo eso, Bien, y como ven, ya se ha instalado lo que es nuestro plugin, Nos vamos a Serving, lo pueden entrar a la configuración, si lo quieren desinstalar, le dan a Uninstall, Si lo quieren deshabilitar o desactivar, pues, le dan a Disable, Perfecto, bien, y nada mis amigos, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les sirva y les haya gustado, Para los que tenían dudas, de como yo hacía los video tutoriales, con el código tan rápido, de esa manera, Y bueno, esa es la respuesta, mis amigos, bueno, ya ustedes saben, bye bye, espero que se suscriban a mi canal, Y comenten cualquier duda, bye bye. Hola amigos y amigas de Máctimus, mi nombre es Cristian Sedano, soy programador y diseñador, Cuento con unos 18 años de edad, y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo, También te invito a que te suscribas a mi canal, ya que eso me ayuda bastante, También te invito a que compartas este video en tus redes sociales, Para que de esa manera otros se beneficien como tú, te has beneficiado, También puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta, eso me ayudaría bastante, Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.